¿El micrófono? Me va a estorbar un poquito, pero bueno. ¿Ustedes me dicen, ya? Una, dos, tres. Hola, muy buenos días. Primeramente les agradezco la asistencia aquí a la convocatoria que les hicimos para dar arranque a esta campaña de hepatitis C, que es parte de uno de los compromisos que tenemos este año los rotarios. Entonces, para dárselas a conocer y que también la ciudadanía esté enterada. Esta campaña la vamos a hacer en la región, en conjunto con el Club Rotario de Mina y el Club Rotario de Acayuca. Los presidentes de estos clubes están aquí presentes, apoyándonos también con esta difusión en sus comunidades. Como ya les habíamos comentado, la campaña de hepatitis C es una campaña que se va a arrancar a nivel mundial, pretender rotar y hacerlo a nivel mundial entre la semana del 22 y 21, 28 de julio de este año. Es una campaña que vamos a hacer a nivel nacional más de 150 clubes. Entonces, los recursos ya nos están llegando, lo que son las pruebas y los reactivos para realizar las pruebas a las personas. La hepatitis C es una prueba que va orientada a personas mayores de 40 años, personas que pudieran estar en riesgo. Sabemos que son personas que hayan tenido un trasplante o una transfusión antes de 1994. La hepatitis C es una enfermedad que no tiene vacunas hasta el día de hoy, entonces por eso es importante la prevención. Les repito, la campaña va a ser aquí en Coatzacoalcos, el día 25 y 26 de julio, en el Parque Independencia, de 10 a 2 de la tarde. Ahorita los compañeros de Mina y de Acayucan les están informando qué días van a hacer sus campañas en sus municipios. Más o menos, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que esperan? Pues estamos ahora sí que atados de manos en cuanto a ese tema porque estamos esperando que Rotary nos mande las pruebas. Estamos esperando que sean, realmente son poquitas, son más de 500 pruebas. ¿Y van a hacer gratis? Sí, es una campaña totalmente gratis. ¿Son 500 para cada municipio? Sí, esperemos que sean un poco más, pero la verdad no podemos, para cada club, no podemos decir, o sea, son 500, hasta ahorita son 500 por club. ¿Cuánto impulsan en el 20? A nivel nacional empiezan del 22 al 28, nosotros, Coatzacoalcos, tendremos la aplicación de las pruebas el 25 y 26 de julio. ¿En qué hora le van a estar? De 10 a 2 de la tarde. En el parque municipio. ¿Por qué buscas en la hepatitis C? ¿Alguna cifra de incidencia? Sí, nos dicen que la hepatitis C es una de las enfermedades más peligrosas ahorita, a nivel mundial nos reportan que tiene más muertes que el SIDA.